El mundo venga para acá con ferias del 7 al 11 de las 10 de la mañana. ¿Listo? Bicigó. Lo importante que queremos destacar desde el punto de vista comercial es que el año pasado se trajeron unas 250.000 bicicletas y este año ya vamos por 342.000, o sea, estamos hablando de 92.000 bicicletas más. Esto es prácticamente una cifra muy grande, es como un 20% más de crecimiento en unidades, lo cual nos indica que no solo en Colombia hay una gran afición que existe en el ciclismo y muy fuerte en los últimos años, y más ahora con el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia y la buena actuación que tuvieron los colombianos en las otras muertes. Para todos los amigos de PAMA un saludo muy cordial. Desde Corpérgidas estamos presentando el stand de la región central que promueve el turismo ecológico. Esperamos que se animen a participar de toda esta actividad que se viene arraigando cada día más en el país, en nuestro departamento y que esperamos que la región central se convierta en ese ejemplo de práctica del biciturismo. Anímese, un turismo ecológico, un turismo económico y sobre todo un turismo muy saludable. ¡Gracias! 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 Prima tos por los deportistas, excelente deportistas. ¡Excelente! Aquí tenemos dos de los chicos, vamos a estar con ellos todo el fin de semana en Busy Go, aquí en Corpérgidas.